Plástica, plástica, con un teatro egoísta y los amas Mamá y caminan, para que me queden los verdes Plástica, 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 con un teatro y te dirás, te dirás Y me llaman y te dirás, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás ¡Ey, ey! El corazón que me está matando, me voy a matar mis noches más, Imbodol carl, me voy a matar proteste en el baño ves, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás que estás, te dirás encontrar Y esas palmas, ¿dónde están mis cartéis? ¡Arriba, juez! Plática, plática, plática con la luna y te ríos ¡Ustedes! Plática, 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 plática con la luna y te ríos ¡Ustedes! 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 ¿Y dónde están las mujeres de esta noche? ¡Ustedes! 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 Gracias por ver el video.